¡Atencia gente! ¿Qué quiere? Se llama a los viejos Sé que hoy por la circunstancia estamos lejos Pero hay quienes desde hace mucho tiempo no los tenemos Se llama Oye viejo ¡Eh! Ya pronto me iré Y no quiero que me vayas a llorar No quiero verte en un rincón Pidiéndole a Dios explicación Tu dolor no me hará volver Eso me escribió Mi padre al morir me quiso sonreír Como no tenía nada de voz Con su mano apunto mi corazón Como diciendo Ahí voy a vivir Oye viejo ¿A poco crees que olvidaré lo que me amaste? Desde la primera vez que me arrullaste Te convertiste en mi amigo inseparable Oye viejo Siempre admiré tu forma de ir pa' adelante Eres bajito y con el corazón gigante De la pobreza con esfuerzo No sacaste En vida quizás En vida quizás Nunca lo gritamos Pero siempre ha sido El viejo que más amó El cantar El cantar El cantar la realidad de la vida Te voy a platicar algo Esta canción dice Porque tenía un poco de voz Y con su mano apuntó mi corazón Como diciendo Ahí voy a vivir Un día Estábamos en mi casa Que es tu casa papá Gracias viejo Donde hoy vive mi madre Mi hermano Pato Que lo amo con toda mi alma Y todos los viejos Tienen un platillo favorito Cuando mi vieja hace esto Quiero reunir a la familia completa Y para mi papá Era un simple caldo de res Hecho por mi mamá Yo llegado Crudo Desvelado De trabajar Me levanta y me dice Vamos a comer Estaban hablando de su oficina Él no quería ir Estaba comiendo con la familia Y Total Bajamos Comiendo Mi hermano iba a estudiar Iba a presentar Estaba estudiando Y dice Va ¿Saben qué? Este güey ya me tiene hasta la madre Literal Voy a entregarle las llaves De la oficina Donde yo ya no voy a elaborar Y ahorita nos vemos A las dos de la mañana Me llega una llamada Y me dicen Tu papá tuvo un accidente Yo chinga La madre Mi papá por la diabetes Dije otra vez La vista Ahí voy En la calle Hidalgo Ya sabes que Vas por Hidalgo Y está la gasolinera Antes de llegar a Venustiano Sí señor Y en la gasolinera Y la gente que a partir de hoy Pase lo va a ver Unos 20 metros Antes de llegar a la gasolinera Hay un poste Yo veo la camioneta Abrazada Pero un putazo Y lo primero que digo es ¿Dónde está mi papá? Se acaba de ir Valmoguerza Me subo a la camioneta Me voy La dejo La dejo en medio de la avenida Veo la ambulancia Me tocó bajarlo De la ambulancia Y él tenía un quejido Y digo bueno Una costilla Y era un quejido De repente salen Y dicen Tu papá tiene un infarto Este Cristo Que yo cargo Es de mi papá Y me lo entregaron Me lo entregaron Ese día Y es Porque Yo mi papá Lo traigo conmigo Aguanta dos paros cardíacos Al tercero ya no De estar comiendo Ya no amanece en casa Y de ser felices No tuvimos tiempo De despedirnos Se fue ¿Por qué te lo platico? Porque hay mucha gente Que tiene su papá Y están peleados Y dicen Con unos pinches Huevones Es que mi papá No vale madre Ya quisiera mucha gente Tener tu papá Ya quisiéramos muchos Tener papá Wey Entonces Sé que hoy No podemos verlos Por cuidarlos Del coronavirus Del coronavirus Que vino a partirnos La madre Que este tiempo De ausencia Que este tiempo De distancia Los ayuden A valorar A esa gente Que aún lo tiene Aménlos Cuídenlos Realmente Yo lo extraño Mucho Y lo amo Mucho Y a lo mejor Ahorita como me ven Agarrando el pedo Con mi compadre Y a lo mejor Voy a agarrar pedo A mi casa Si Pero antes de dormirme Le dedico Sus minutos Y le platico Y le doy gracias Por acompañarme En un día De hoy Dormir Y que me dé La oportunidad Y que me bendiga Para amanecer Y disfrutar A mi hija Y mi esposa Señores Cuiden Amén Los regalos El dinero Hoy no lo podemos usar Por el amor Las palabras Que le demos A los viejos Se los van a llevar Para toda la vida Quieran Amén Y entréguense A los viejos Porque Que va a pasar Cuando tu seas viejo Y que tu hijo Te mande a la chingada Porque tu mandaste A la chingada A los tuyos No seas Como no quieran Que seas tus hijos Contigo Y si tienes problemas Con tu papá Ve y tócale la puerta Márcale Si estás en el otro lado En Estados Unidos Y no puedes venir Márcale por FaceTime Y dile Viejo Te amo Te extraño Te necesito Eres El mejor regalo Que me dio la vida Y para mi Eres el hombre Más chingón Porque mi hombre Más chingón Está en el cielo Señores Seguimos Pero creo Que siempre Los niños Y los borrachos Dicen la verdad Hasta el cielo Un beso Un abrazo Oye viejo Oye viejo Y con el corazón Y con el corazón Y con el corazón gigante De la pobreza Con esfuerzo Nos sacaste En vida quizás Nunca lo gritamos Pero siempre ha sido El viejo El viejo Que más Amo Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh!